De las sumas puestas a disposición del gobierno en virtud de esos convenios de carácter internacional, se ha invertido en programas de promoción agrícola la cantidad de 11.700.000 pesos, en crédito supervisado a través del Banco Agrícola la cantidad de 2.400.000 pesos, en la rehabilitación de canales de riego a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, valores ascendentes a 4.240.000 pesos, en estudios de factibilidad y evaluación de proyectos de asistencia técnica, la inversión alcanza aproximadamente a la suma de 5.000.000 de dólares. El Instituto Agrario Dominicano ha recibido, en virtud de los préstamos obtenidos dentro de la política de ayuda de la Alianza para el Progreso, la suma de 2.627.000 pesos. El Instituto de Crédito Recuerativo y ECOF ha obtenido de esos mismos préstamos valores equivalentes a 3.321.000 pesos con 25 centavos. La Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social, la Secretaría de Educación, el Instituto Nacional de Agua Potables y Alcantarillado, la Universidad Madre y Maestra, el Instituto Superior de Agricultura, etc., han recibido en conjunto préstamos ascendentes a varios millones de dólares para sus programas de desarrollo en sus campos respectivos. La suma de 30.975.258 pesos, recibida en virtud de la ley destinada por los Estados Unidos a la concesión de préstamos de financiamiento para la importación de productos agrícolas, se ha invertido casi totalmente en el campo educativo y en el sector agropecuario. El gobierno que hoy cumple su primer periodo constitucional no ha comprometido, pues, la economía del país con un solo dólar obtenido a título de préstamo para aplicarlo a balancear el presupuesto. No ha comprometido la soberanía ni el crédito del país con un solo dólar para aplicarlo a balancear el presupuesto nacional o para destinarlo a obras que no sean figurosamente prioritarios. Del presupuesto nacional se ha aplicado, en cambio, la suma de 17.138.776 pesos como contrapartida para hacer posible una negociación de esos acuerdos destinados a promover nuestro desarrollo social y económico. Bastan estas cifras para desmostrar que la crítica que se hace al gobierno cuando se le acusa de gastar los fondos del erario público en obras que no son rigurosamente productivas no es una crítica patriótica ni bien intencionada. Pero podemos ir más lejos todavía para rechazar esa censura que ha adquirido en los labios de algunos de los opositores del gobierno el tono de una verdadera diatriba. Este gobierno ha hecho malecones, ha inaugurado estatuas, ha construido fuentes y ardillas, pero también está haciendo bardesia y está levantando en tavera el primer monumento que se ha erigido hasta ahora en el país para plasmar en acero y en cemento el ideal de la prosperidad dominicana. Hemos construido autopistas de cemento y hormigón asfáltico y estamos tendiendo sobre los principales ríos del país fuentes monumentales, pero lo hacemos con fondos del presupuesto nacional, que nos permiten no sólo construir obras vitales para nuestro desarrollo, sino que también dejan como de ñapa residuos de significación para esas obras a las que respectivamente se clasifica de improductivas o suntuarias. Otra crítica dirigida cerradamente contra la etapa de gobierno que hoy expira es la de la supuesta represión oficial contra los opositores y el poco respeto que merecen a las autoridades los derechos inherentes a la personalidad humana. esa diapriva se ha convertido en el caballo de batalla contra el gobierno y fue durante la pasada campaña electoral el punto sobre el cual concentraron la mayor parte de su sarcasmo los enemigos de la candidatura que salió a la poste triunfante de esa consulta libérrima. Lo que prueba como ya he tenido oportunidad de afirmarlo que esa actitud es en el fondo injusta es que la extrema derecha censura al gobierno por su supuesta tolerancia con el comunismo mientras que la extrema izquierda lo ataca por su espíritu legalmente antiliberal y reaccionario. Nadie tiene en este país mayor respeto que el que habla por los derechos humanos. Mi deseo sería que a nadie se le coarta el ejercicio de esas prerrogativas sagradas. Pero las medidas drásticas que a veces adoptan las autoridades encargadas del mantenimiento del orden público son la consecuencia de la roja de los excesos que cometen los opositores del gobierno y del grado de violencia que el comunismo ha ayudado en esa labor disolutiva por las fuerzas derechistas ultraconservadoras ha dado a la campaña que realiza para demoler las instituciones nacionales. En los últimos años han muerto centenares de agentes del orden público y se han cometido crímenes que nos deshonran como pueblo de sentimientos cristianos. si se tiene en cuenta el grado de preparación de la mayoría de los hombres que forman nuestros institutos castrentes sobre todo de la policía nacional el cuerpo que más directamente interviene en los conflictos que afectan la seguridad pública y las garantías ciudadanas es poco en realidad lo que ha ocurrido en esta carrera desenfrenada que amenaza con hundirnos en el patricidio y en el canibalismo político. La prueba de que nos hallamos no ante un gobierno retrógramo como se afirma sino ante un estado de demencia colectiva es el carácter salvaje de los actos que realizan los grupos y los individuos que en el país están dedicando a este nuevo título de delincuencia hasta tal punto se han corrompido nuestros sentimientos que los que ruedan no se limitan a apoderarse de la propiedad ajena sino que también matan a sus víctimas en un alarde de criminalidad que no tiene antecedentes en la historia delictiva de la sociedad comunitaria eliminar físicamente a un policía se ha convertido en un deporte para los grupos de choque de los partidos opositores que se han declarado en rebeldía contra toda norma de convivencia civilizada esa situación data en nuestro país desde la guerra civil de mil de mil novecientos sesenta y cinco no del primero de julio de mil novecientos sesenta y seis en los primeros meses del año mil novecientos sesenta y seis cuando todavía nuestro país se hallaba ocupado con las fuerzas interventoras extranjeras se cometieron hechos espeluznantes como el delinchamiento del líder derechista Severo Cabral y la muerte hacia tiros ante las verjas del palacio de gobierno de un grupo de estudiantes universitarios y ahí en adelante hemos seguido robando por el precipicio y hemos llegado de caída en caída hasta extremos abominables que hacen pensar que en el fondo de nuestro pueblo existe todavía un estrato de barbarie que nos viene a través de las generaciones de sabe Dios que ancestros primitivos lo importante sería saber antes de cargar sobre los hombros de este gobierno la responsabilidad de esa mesaria colectiva si alguien en este país podría frenar con más tacto y con más serenidad que las autoridades imperantes ese brote de animalidad y de canibalismo hay quienes proclaman desenfadadamente que el terrorismo podría ser desterrado de nuestro país con la instalación de un gobierno de carácter decididamente autoritario la experiencia de otros países demuestra lo contrario en algunas naciones de la América Latina las cuales no es necesario nombrar porque están presentes en la memoria de cuantos leen a diario en la prensa nacional e internacional las informaciones de las distintas agencias noticiosas ha recrudecido en vez de disminuir el terrorismo cuando el poder ha pasado de las manos un gobierno democrático a las de otro de extracción puramente militar o de fisionomía abiertamente totalitaria para que el terrorismo desaparezca en un país regido democráticamente o gobernado con la macana o con el sable se requiere la cooperación de todos los ciudadanos unidos en un frente de lucha contra el desenfreno y contra la barbarie la policía no puede hallarse presente en todos y cada uno de los sitios en que se cometa un delito forzosamente son todos los ciudadanos los que deben movilizarse como si fueran miembros del cuerpo policial de la nación y mantener con sereno espíritu cívico una estrella vigilancia sobre los marichores que realizan estos actos escudados por la creencia de que ninguno de los que acierten a ser testigos de sus desabueros votará a denunciarlos a las autoridades nunca se ha visto en este país hasta este momento que un ciudadano cualquiera haya tenido el coraje cívico de declarar contra un terrorista para hacer posible su captura y su sanción fuera podiente el caso de la joven Daniel León Estrella la empleada de la empresa Nel Rancar que tuvo el coraje de enfrentarse ante la policía al grupo de enfrentarse al grupo de atracadores que asaltó recientemente ese establecimiento es un hecho excepcional que contrasta con la actitud general que es de entrega y de subición ante los grupos de malhechores que a diario se sanifican en la capital de la república esos hechos los yornosos la retractación del testimonio originalmente prestado ante las autoridades por las personas que presenciaron el azar para sucursal del Royal Bank en el ensanchenaco revela el grado del deterioro a que hemos llegado en esta crisis de irresponsabilidad colectiva se está frente a una de esas empresas nacionales en las que es preciso repetir la famosa frase de Rusia hay que tenerle miedo al miedo nosotros los dominicanos tenemos que formar un bloque para combatir el terrorismo y librar a nuestro país de la infamia que un grupo de malhechores está rogando sobre su nombre con hechos que constituyen una vergüenza nacional y que tienen que ser necesariamente contemplados con horror por los pueblos que desde fuera observan todos los actos que aquí se cometen y que repugnan al crecimiento de toda colectividad civilizada un aspecto sobre el cual me considero en el deber de informar a la opinión pública que al término del mandato constitucional que hoy expira es el relativo a las deudas que gravitan sobre el Estado y que constituyen el lastre más pesado de cuantos entorpecen la obra emprendida del 1 de julio de 1966 para buscar solución a los problemas comunicados nuestra deuda pública externa asciende actualmente a 139 millones 966 mil 214 en amortizaciones se ha pagado la suma de 12 millones 428 mil 530 y en intereses la cantidad de 5 millones sobre 128 mil 468 estas deudas han sido contraídas en la siguiente forma 24 millones 719 mil 550 pesos por el Consejo de Estado el 16 de febrero de 1962 la de 4 millones por el triunvirato el 18 de agosto de 1964 la de 1 millón también por el triunvirato el 16 de febrero de 1965 4 millones igualmente por el triunvirato el 18 de agosto de 1964 la de 10 millones suscrita por el gobierno provisional para fines de equilibrio presupuestario durante la guerra civil de 1965 la de 15 millones suscrita por el gobierno provisional para proyectos de inversión la de 25 millones fue suscrita por el gobierno constitucional el 13 de octubre de 1966 y la de 2 millones fue igualmente suscrita por el gobierno constitucional el 10 de enero de 1968 para estudios de factibilidad factibilidad evaluación de proyectos y asistencia de ellos juntamente con las sumas recibidas por el gobierno central la deuda pública externa se haya actualmente constituida por las siguientes obligaciones contraídas por los distintos organismos autónomos del Estado 8 millones 700 mil pesos para la oficina de desarrollo de la comunidad 5 millones para un programa de emergencia del ayuntamiento de Santo Domingo a través de la comisión de Oronato Cívico 1 millón 400 mil pesos para el establecimiento de un fondo repatorio destinado a proporcionar créditos a estudiantes dominicanos a través de la fundación de créditos educativos 5 millones para la financiación de préstamos del sector privado a través de la financiera dominicana 93 millones 477 mil 64 por el Banco Central para cubrir licencias de la balanza de pago 25 millones al mismo Banco Central para financiar distintas inversiones a través del fondo FIDE 27 millones 525 mil pesos con 22 centavos el Banco de Reservo 17 millones 570 pesos el Banco Agrícola para créditos agrícolas al sector privado hacia pequeños agricultores así como el pan heladero y para asistencia técnica 51 millones 178 pesos por la Corporación Dominicana de Electricidad para varias plantas termoeléctricas y para la fuerza de Savera 13 millones y 1 mil y 1 mil pesos al Banco Nacional de la Vivienda 6 millones al Instituto Nacional de Agastos Potables y Alcantarillados para financiamiento de diversos acueductos 3 millones y 500 mil pesos al Instituto Nacional de la Vivienda 2 millones 650 mil al Instituto de Crédito de Crédito Cooperativo 1 millón 479 mil al Instituto Nacional de Recursos Utiláblicos para mantenimiento de sistemas de riego 8 millones 717 mil 734 a la Corporación de Fomento Industrial para inversiones en el sector industriado 544 mil pesos al Instituto Agrario Alimenticano para estudios inversiones 239 mil al Consejo Estatal del Azúcar para asistencia técnica y 900 mil pesos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo para el ordenamiento de la enseñanza de Ingeniería Ciencias Agrícolas y Estudios Generales Sobre esta parte de la deuda pública se han hecho hasta el día de hoy amortizaciones ascendentes a 95 millones 246 mil 344 pesos y se han pagado intereses por la suma de 11 millones 727 mil 536 pesos la deuda pública interna que curada hasta ahora asciende a 31 millones 172 mil 589 pesos con 3 centavos de la cantidad de 30 millones de pesos emitidas en bonos para desinteresar al comercio a los administradores locales ha sido pagada a la suma de 4 millones 423 mil 300 pesos en amortizaciones y 1 millón 400 mil 863 en intereses el gobierno ha cumplido al pie de la letra las obligaciones y contrajo a la feria esa misión de la letra y es probable que antes de 1972 el estado se halle apto para hacer una segunda misión calzada sobre las mismas condiciones en que se hizo la primera me considero en el deber de sustrayar al concluir este informe sobre el estado de actuar de la deuda pública dominicana la eficaz ayuda que el país ha recibido a los Estados Unidos para la ejecución de todos sus proyectos de rehabilitación económica los avances que hemos logrado en nuestros programas de desarrollo aún en su etapa inicial han contado con el apoyo irrestricto del gobierno de los Estados Unidos a través de la idea el personal técnico de la idea ha ofrecido siempre tanto al gobierno como a sus instituciones autónomas una colaboración sin reservas particularmente en el sector de la salud y en el campo agropecuario sigo creyendo sin embargo que la cooperación más grande que el país ha recibido en estos últimos cuatro años del gobierno norteamericano es la de la asignación en el mercado lo preferenciado del azúcar de una cuota que nos ha ayudado a sanear la mayor parte de las industrias estatales considerada con razón como la piedra angular de nuestra economía de nuestra balanza de pagos como el primer soporte de nuestro signo monetario una de las iniciativas más importantes de este gobierno es la de la creación de la Comisión Nacional de Desarrollo el objetivo que me inspiró cuando establecí este organismo fue el de formar un foro abierto en el cual en un ambiente genuinamente democrático se debatieran todos los grandes problemas nacionales particularmente los que tienen que ver en una forma u otra con los planes encaminados a promover nuestro desarrollo en el orden económico todos los problemas del país son debatidos en la Comisión Nacional de Desarrollo y con plena libertad allí se oyen todas las voces y se discuten todas las iniciativas lo característico de este organismo es que en su seno se hayan representado todos los intereses la banca el comercio la industria la agricultura la ganadería esto es todo lo que se ha dado en denominar la oligarquía y el sector obrero y los organismos que se dedican a empresas humanitarias o actividades puramente sociales el gobierno nacional tiene así la oportunidad cada semana de enterarse de lo que piensa frente a cada uno de los problemas básicos que se relacionan con nuestro desarrollo los representantes de todas nuestras fuerzas vivas y de sopesar serenamente los puntos de vista de cada uno de esos grandes sectores lo importante es que el gobierno asiste como un simple espectador a ese debate abierto y se reserva para ejercerlo en el momento oportuno el derecho a decidir soberanamente y sin ninguna clase de interferencias ajenas no pueden admitirse sino como fruto de la mala fe o de la ignorancia las opiniones que se han vertido y se vierten con frecuencia sobre la finalidad y el carácter de la Comisión Nacional de Desarrollo no es esta como se ha querido insinuar una trinchera desde la cual conspira contra el interés público la oligarquía dominicana es por el contrario una tribuna en que se exponen todas las ideas y en que los grupos representativos de la voluntad popular se oponen libremente a aquellos que representan a su vez los intereses de las clases económicamente más poderosas no creo que en la historia del país haya existido un instrumento de información más eficaz para el gobierno ni un medio más adecuado para que éste se terciore del pensamiento y de las reacciones de cada una de las fuerzas que integran nuestra sociedad frente a problemas que no pertenecen a un grupo en particular sea éste de origen democrático o de extracción capitalista sino que compensen por igual a todos los dominicanos no es democracia aquella en que el derecho a opinar y discutir se reserva a los núcleos populares como ocurre a menudo en los regímenes socializados la democracia auténtica es aquella en que se oyen todos los intereses y en que el derecho del higarca más competudo vale tanto como el derecho del trabajador más humilde en la comisión nacional de desarrollo se cumple a cabalidad presideal de todas las sociedades democráticas no es democracia aquella en que la vara de la justicia sólo se usa para medir a los explotados pero tampoco es aquella otra en que solamente se utiliza ese instrumento para romperlo con odio o con animosidad sobre la espalda de los explotadores el nuevo periodo de gobierno se iniciará en condiciones incomparablemente más favorables que las de la etapa que hoy finaliza el primero de julio de 1966 la economía nacional se hallaba en bancarrota y las entradas fiscales habían llegado a sus niveles más bajos vengas en cuenta que el presupuesto al primer semestre de 1966 se ejecutó a media de un emprecio de 10 millones administrado al gobierno provisional por el de los Estados Unidos para fines exclusivamente presupuestados durante el periodo que abarcó el gobierno provisional esto es se da la revolución de 1965 hasta la forma de posición del gobierno constitucional el presupuesto se cumplía también con fondos suministrados por el gobierno de los Estados Unidos a través de la organización de Estados Americanos estas ayudas aunque sustanciales para asegurar el desenvolvimiento de los servicios públicos no eran suficientes para cubrir todas las necesidades del Estado la deuda pública considerablemente aumentada en las administraciones anteriores al gobierno provisional creció desconsideradamente tanto en lo que respecta a los compromisos del gobierno con otras naciones como en lo que se conciende a los contraídos con el comercio y la industria nacional se le debía al iniciarse el gobierno constitucional la suma de 5.878.000 pesos y 23 centavos y las deudas con el comercio nacional y con los administradores nativos y extranjeros ascendía a cifras intimidantes la situación actual por el contrario es políticamente más sólida económicamente más despejada el Estado cubre holgadamente todas sus necesidades esenciales con sus propios recursos y las actividades financieras se desenvuelven dentro de una precisión y una normalidad absoluta el aumento de las entradas fiscales fruto de la confianza inspirada por el régimen actual al contribuyente han permitido al gobierno no sólo atender los servicios sustenarios propios de todo Estado sino también realizar planes de desarrollo que se pueden calificar de ambiciosos y que tienen en cuenta la limitación de nuestros recursos y el definimiento de las cargas corrientes del presupuesto nacional como consecuencia principalmente de la hipertrofia burocrática al que nos obliga la enorme cantidad de dominicanos de todas las categorías que carecen de ocupación deliberada pero estamos sólo en el prólogo de nuestro árbol y costoso programa de febrero de febrero de febrero